¿Qué tal? Soy Pedro Angulo, vengo de Fundación YPF. Estamos en INET y estamos en la primera acción conjunta con INET y con Ministerio de Energía en lo que es la formación docente en energías renovables. En este caso estamos dando un módulo de solar térmico y la introducción a la parte de solar fotovoltaico. Y bueno, la verdad que muy conformes, vinieron docentes de distintas provincias, del norte, del noroeste. Y se está dando una jornada de capacitación muy interesante con especialistas de YPF también en seguridad, con los docentes contratados por Fundación YPF que son especialistas en estos sistemas, en estos equipos. Y bueno, básicamente los cursos están orientados a la instalación y el mantenimiento. Son de carácter netamente prácticos, técnicos, y se espera que estos docentes puedan después implementar en sus instituciones de origen formaciones abiertas directamente a la comunidad para dar cursos de instalación y mantenimiento de equipos que son en general orientados a la comunidad. Así que bueno, muy conformes, nuestra primera acción, esto es en Ciudad de Buenos Aires. El 4 de septiembre estamos en Neuquén, el 8 arrancamos en Río Negro, Chipoleti, y esperamos que para noviembre se replique el curso en Mendoza y poder cerrar el año acá nuevamente en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, gracias por la oportunidad al INET y bueno, seguimos adelante. Gracias.